Vídeo número 15 acerca del sistema de venta web ¿Qué error teníamos? Nosotros teníamos el error del stock Por ejemplo si en este caso Poníamos 10 y podríamos ir añadiendo O sea hay que verificar de nuevo en el agregar Si es que hay más productos y ver si es que tiene stock Entonces la idea que se emburrió el algoritmo es aquí Acá yo valigo si tiene stock Y si tiene stock Tengo el carrito Y lo añado Pero acá ya, firme Antes de añadir voy a tener que buscar Con un forage En la lista O sea en el carrito Voy a tener que buscar Si Bueno, P Voy a tener que buscar si el código es el mismo El id Este que está aquí Si el id es el mismo Ah, pero ya me p Y este objeto p Ya a ver Lo voy a llamar pro Entonces ya aquí Claro, le tengo que poner pro porque ya utilicé p Tengo que ver si este id está Entonces hago un if nomás Digo si Si el id del producto actual es igual al id del producto Quiere decir que ya lo tengo Por ende voy a tener que ir sumando Voy a tener que ir sumando las cantidades O los stocks Entonces digo suma Stocks Va a ser igual a cero Y voy a ir sumando Las cantidades O sea esta De cantidad O sea si lo encontré Voy a ir sumando las cantidades No es cierto Claro, yo tenía el stock Que era exagerado Porque tenía el stock acá Bueno, Phil Fue exagerado lo que hice Voy sumando los stocks Después de recorrer eso Tengo la suma de los stocks De la lista Y pregunto Si La suma Bueno, tengo que La suma De los stocks Tengo que agregar La cantidad Que el usuario Quiere poner Y ahí yo lo agrego Y digo Si la suma Stocks Es Mayor Al producto Esto De hecho Si es Menor O igual Si es menor De hecho Si es menor De hecho De aquí Mejor me confundí Si el stock Actual Del producto Es Mayor O igual A la suma Cantidad Suma Stocks Quiere decir Que lo puedo añadir Ya Y dejo el carrito Ahí arriba Y voy Hacia Index Pero si no No tiene stock Si no No tiene stock Veamos Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Vamos a mejorar Eso Vamos a borrar Esto Ya Vamos a añadir Cinco Cinco Perfecto Cinco No tiene stock Ya gasté Seis No tengo stock Cinco Perfecto Veinte Voy a comprar todo Treinta Cuarenta Cincuenta Ahora si quiero llegar Uno No tengo stock No tengo stock No tengo No tengo Y no tengo Ya Ya lo arreglé Pero Esto fue exagerado Tiene stock Ya Porque acá En data Acá no me conecte Con la base de datos Pero está Absolutamente De más Lo que no me acordé Que el stock Queda guardado En el objeto O sea Comento La función Tiene stock Y ahora me sirve Y El agregar Y acá Es este mismo If Si el stock Del producto Si el stock Del producto Es mayor o igual A la cantidad De hecho creo que está Absolutamente De más También Porque acá pregunto Si tiene No más O sea Voy a poner pausa Para pensar bien El algoritmo Ya Creo que ese If Está de más Lo voy a borrar De hecho lo voy a dejar Comentado Por si acaso No lo voy a borrar Si según yo Está de más Borro El if Borro Ya Y bueno Llevo acá Ya no será así Inicio sesión Rescate Y aquí llegó Recorro El carrito Con los productos Y voy preguntando Si el id es igual Sumo Todas las cantidades Suma Cantidades Suma Cantidades Después yo Le aumento La cantidad Y si El stock Del producto Es mayor A la suma De las cantidades Mayor o igual Quiere decir Que tengo stock O sea acá Yo Tengo stock Ya Y si no No tengo stock Veamos Veamos Voy a eliminar 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 Con correctos 10 10 No tengo stock 10 1 20 30 40 Mira aquí pasó Vacío 40 10 40 Ya ahí está bien Hay que validar Que no esté vacío Index Acá de hecho Añadir Venta Sería aquí Aquí Voy a tener Añadir Pero Este Required Ya que sea requerido Ese campo Requirense Así que requirense O sea ahora Perfecto Y ahí no puedo añadir Ningún número más O sea si elimino Por ejemplo El 10 Y el 40 El 50 O 48 1 O 0 1 1 1 Ya tengo que validar Que no sea 0 Inferior a O sea aquí Aquí En agregar Antes de hacer Todo esto Antes de hacer Todo esto Voy a ver Si la cantidad If Si La cantidad Es mayor a 0 Hago eso Hago que si es menor a 0 No hago nada Si la cantidad Es mayor a 0 Hago que si no Puedo agregar 0 Y si no Hago que si no Usare un resultado negativo CM Igual 2 Por ende Index Hago Case 2 Digo La cantidad Debe ser un número Positivo Vamos a probar 0 Perfecto Menos 5 Está validado Ya no sé Este video ya quedó Muy largo Pero podemos Validar todo Ya O sea estamos Estamos listos Última prueba 0 Es el positivo Código 50 1 Otiva stop Perfecto Estamos Ready Y el código Quiero Mejorado Ya lo mejoramos Mucho Con respecto A lo que Anterior Eso es lo bonito Nos vemos